buenos días hoy te voy a mostrar cómo ocultar álbumes en tu chao miren mi 10c para eso hay que entrar en la galería y ahora pulsamos aquí arriba en álbumes y aquí tenemos un álbum que podemos ocultar para hacerlo hay que pulsar aquí en esta hay que pulsar en ello y sujetarlo y con esto aparece aquí la opción ocultar pulsamos en ella continuamos con ok ya vemos el álbum aquí porque está ocultado ahora para verlo hay que pulsar aquí en estos tres puntos y aquí pulsamos en ajustes y entramos en ver álbumes ocultos y aquí tenemos el álbum para verlo de nuevo con todos los álbumes hay que pulsar en mostrar confirmamos con ok y ahora cuando volvemos vemos el álbum aquí de nuevo y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal